O sea, Luna me dejó como un chupo literalmente, o sea, estoy más cansada que si hubiera ido al gimnasio. Mis hijos me van a mantener joven, insisto, qué delicia. Una vez se han metido una machucada de esas que los dejan sin respiración. O sea, no sé si ven, está morado. Me metí una machucada que no puedo el dolor. Llegando al baby shower de Valentino. ¡Ay, qué emoción! No veo la hora de conocer esa carita. Bueno, yo he aprendido algo de mi esposo. Voy a ser puntual. A mí me dicen tres y media. Llegué tres y media y soy la primera en llegar. Voy a recibir a la mamá. ¿Ustedes me contrataron para darle la bienvenida a la mamá? ¡Bienvenida, mamita! Ustedes ya se han entrenado mi hija por su marido la puntualidad. Cien por ciento. O sea, tres y veinticinco. Gracias por ver el video.